No pienso esperar más para tomar posesión de la empresa. Alma está dispuesta a cumplir sus objetivos. Necesito que me hagas un trabajo. Descubre cuáles son sus planes. Siento que me está ocultando algo. Y este romance está a punto de salir a la luz. Así es como cumples tus juramentos. La otra cara del alma. Hoy a las 6 de la tarde por Gama 40 años juntos.